Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En Porcicultura.com presentamos la quinta producción de nuestra campaña El Cerdo es lo Mejor. Anotamos que la comunicación ha sido la preferida entre Millenials y la Generación Z enhorabuena. Luego de la reunión global de la US Myth en Nueva Orleans, platicamos con Gerardo Rodríguez, director para México, quien nos detalló que retos como la Proposición 12, México como el mejor mercado para el cerdo estadounidense y la comunicación, son ejes que se deben colocar como prioritarios de cara a 2024. Por segundo año consecutivo, Kekeen recibió una certificación en temas de bienestar animal, esto gracias a las condiciones de operación en sus unidades de producción. A tres de sus granjas, Cloverleaf, la certificadora, les otorgó el reconocimiento Golden Peek. La NFS británica se convirtió en una de las primeras certificadoras en la región para la porcicultura inglesa, esto para poder ingresar al mercado porcino de California, una vez que la Proposición 12 entre en vigor. La Secretaría de Agricultura, en conjunto con el CIAP, presentaron el Panorama Agroalimentario 2023, en donde se detalló que entre 2018 y 2022 se generaron 300 millones de agromercancías. Respecto al sector pecuario, el año pasado se obtuvieron casi 25 millones de toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en la prueba del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.